Para la Universidad Pontificia ha sido un privilegio y un honor recibir las jornadas de esta sectoral, a quien quiero agradecer nuevamente a Pedro, que ahora os dirigirá a las palabras finales, agradecer de corazón que hayan confiado en nosotros y dar las gracias a todos los que lo habéis hecho posible, empezando por Daniel Salvador y todo su equipo, el equipo de comunicación y todas las demás personas que han contribuido a que esto, bueno, pues pudierais estar aquí, a que esto creo que puedo decir que haya sido un éxito. Bueno, pues sin más le doy la palabra a Pedro Miguel Ruiz Martínez, que como sabéis, pues es el vicerector de Estrategia y Universidad Digital de la Universidad de Murcia y secretario ejecutivo de Cruetik. Muchísimas gracias, dentísima rectora, querida Miriam. Bueno, yo sé que agradecéis brevedad, particularmente cuando vamos retrasados en esta jornada, con lo cual voy a ser extremadamente breve. Primero disculpar, ya lo hizo ayer el propio rector presidente de la sectorial su presencia hoy, pero bueno, quería yo también hacerlo público, motivo por el cual pues tengo yo el honor de dirigir estas últimas palabras de cierre que siempre tenemos en la ejecutiva, en la sectorial, perdón. Simplemente, bueno, concluir yo creo la importancia del trabajo realizado estos dos días, donde hemos estado básicamente intercambiando experiencias, compartiendo visiones, discutiendo sobre cuestiones totalmente relevantes que demuestran, en primer punto, el terrible y tremendo acierto que fue la temática de la sectorial que se eligió, docencia y digitalización. Es claramente algo que, como primera conclusión yo diría, es algo que no puede faltar en la estrategia institucional de cualquier institución de educación superior, pensando en lo que está por llegar en esta década. Y eso ha quedado muy patente a lo largo de las distintas jornadas, de las distintas ponencias y demás. También es un tema que queríamos visibilizar también, ¿no? El tema de estamos en una sectorial TIC, pero estamos tocando un tema que es multidimensional, realmente es poliédrico, tiene otras muchas aristas, ¿no? Y no es solamente cuestión de tecnología, es cuestión de competencia digital de la comunidad universitaria, es cuestión de metodología docente, es cuestión de cómo gestionar ese cambio, es cuestión de accesibilidad digital también y pensar en aquellas personas que tienen necesidades especiales. Son toda una serie de temas que hemos ido tocando en cada uno de los paneles y las mesas. Y en ese sentido, pues creo que ha sido muy importante y yo para mí enriquecedor el ver cómo hay muchas universidades que estamos ya de alguna forma haciendo proyectos muy en la línea y muy orientados a lo que va a ser esa realidad de la educación superior del siglo XXI, ¿no? Esta década que yo personalmente siempre me lo habéis oído ya muchas veces, pero es que soy inconvencido de ello, va a ser un punto de inflexión de verdad en lo que tiene que ver con el contexto de educación superior. Y solo aquellas instituciones que de verdad se den cuenta de que ha habido un cambio en las reglas de juego y que nuestra misión ahora mismo y nuestro objetivo tiene que redefinirse, pues van a ser capaces de mantener su posición de relevancia. Y en ese sentido, pues creo que las lecciones aprendidas aquí son muy importantes y por ello, pues quería agradecer fundamentalmente la fantástica colaboración que han prestado todos los ponentes. En primer lugar, como no, hemos tenido unos ponentes de lujo, la verdad que han sido dos días súper enriquecedores con ponentes de primer nivel. También, como no, en todas las mesas redondas y además los moderadores que han estado haciendo una labor fantástica, que es lo que ha hecho también que tengan tantos sentidos sean tan interesantes. Y, de alguna forma, quería también aprovechar, siempre es una parte quizás no tanto del programa, pero creo que es muy bonita, muy entrañable para felicitar y reconocer de nuevo una vez más a los premiados de los premios CRUETIC del día de ayer, tanto en la categoría institucional, por el proyecto Unidigital, a la Secretaría General de Universidades, como en este caso en la categoría individual a la trayectoria profesional, a nuestros tres queridos compañeros, todos muy merecedores de ellos, como son Santiago, Oscar y Tomás. Finalmente, pues solamente queda la parte de agradecimientos finales, ¿no? Como he dicho, por supuesto, a ponentes y moderadores. Quiero, y no es porque yo coordine el grupo particular de formación online y tecnologías educativas, pero creo que en esta vez tengo que hacer, en este caso, una mención especial a los compañeros del grupo, porque, bueno, pues cuando fuimos hace unas cuantas semanas a decirles, como sorpresa que sepáis que la temática elegida toca de lleno en los objetivos del grupo de trabajo, pues lejos de asustarse, lo que hicieron fue dar un paso al frente y ponerse a trabajar frenéticamente para organizar los famosos talletes que estáis viendo, para preparar los casos de éxito que habéis estado viendo estos días. Y, como siempre digo, pues tener a ese equipazo de gente detrás es un auténtico lujo, ¿no? Y quería resaltar, por supuesto, la gran labor que han hecho y que habéis visto básicamente en estos días. Y luego, cómo no, el comité de programa, ¿no? Pues todas las personas que han estado trabajando en justamente eso, ¿no? Buscar a esos ponentes, cuadrar la agenda. En este caso, coordinado por personal de la ejecutiva, en este caso de Cruetip, por compañeros que, aunque ya no están en la ejecutiva, pues han seguido prestando mucho apoyo. Y, cómo no, la parte de organización local, parte de USA, a la que también, finalmente, pues quiero también extender un agradecimiento, sin olvidarme, cómo no, también de los patrocinadores para los altos y seisos, que son los que muchas veces se hacen posible luego todos los proyectos que se hacen en la sectorial. Y, en ese sentido, el último agradecimiento que ya adelantaba, y es el último porque creo que es el más importante, en este caso, es para la USA, en este caso, porque la verdad que la organización de las jornadas ha sido fantástica, pero no solamente eso. Los meses de trabajo previos que ha habido han sido fantásticos. Ha sido un auténtico lujo colaborar con el equipazo que ha habido organizando, con Daniel Salvador, por supuesto, pero también con todo el equipo de comunicación, con toda la institución. No se lo hemos puesto fácil, ha habido siempre cambios de última hora, cosas que hacer, y siempre han estado allí dando respuestas y ayudando desde el primer momento. Ha sido de verdad un lujazo. Y lo único que me preocupa de la cuestión es que, claro, mucha gente me estuvo comentando, claro, el nivel que se ha puesto ya en este tipo de jornadas y organización es tal que, claro, va a ser luego difícil encontrar otras universidades que quieran organizar esto, porque es como que todo el mundo siente que, oye, igualar este nivel va a ser complicado. Pero, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido fantástico colaborar con vosotros y en sí, efectivamente, creo que ha sido un exitazo y para nosotros una experiencia magnífica. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Por supuesto, el agradecimiento es nuestro y si otras universidades no se apuntan, podemos repetir. Con permiso de Dani. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Me sumo a sus agradecimientos a las empresas también patrocinadoras y colaboradoras, que sin ellos sería imposible. Y gracias a todos por vuestra participación y todavía nos vemos en la comida. Gracias a todos. Gracias.